El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. Hay que ver con el santo lo que yo vi con la última visita que hizo a Madrid, pues esta Bavará, párgame yo, que doscientas muchachas y estaban todas con convulsión. Hasta el Córdoba, aquí nos peró, y luego en la tele, salieron los dos. El decimos temblar, aquí es Pepita, pues por su mirada se vuelve loca la muchachita. El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. El otro día en la prensa, pude ver, vendo pisos baratos, y los que a ver, las comisioneras, fíjense bien, sacitarme detrás de cincuenta años y enviarme. Había de un noviao, los dos comentando, que buscaban piso hace treinta años. La novia de Dios, triste y enfadada, cuando lo casemos, guarde mi alma, va a ser parada. El mundo está loco, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar. Hago en este nuevo ritmo, no olvidemos que la llevo, porque no es tan nueva hora, loco de verdad, loco de verdad, con este ritmo temblar, empezamos a temblar.